En Epson creemos que nuestro papel es contribuir a lograr la sostenibilidad global y mejorar la vida de las personas. En este sentido estamos alineados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. ¿Y cómo creemos que podemos contribuir? Mediante nuestra tecnología. Creemos que nuestra tecnología puede jugar un papel muy importante, incluso un papel decisivo, en el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y qué significa esto? Por un lado, pensamos todos los productos a nivel interno teniendo la sostenibilidad como mantra. Desde que concebimos el producto en Japón hasta que se fabrica y en toda la cadena de valor del producto. La sostenibilidad es imprescindible. Y por otra parte, de cara externa, trasladamos esa sostenibilidad, esa innovación sostenible a nuestros clientes. De forma que ellos puedan integrar esta tecnología en sus entornos, ya sea empresarial, ya sea educativo, ya sea corporativo. Y logren a su vez esas metas medioambientales que todos tenemos. ¿Cómo lo concretamos eso? Por ejemplo, a nivel textil proponemos una revolución en la industria textil con la tecnología sostenible, la impresión digital. Por otro lado, hemos creado un producto que parece un sueño, que es una productora y recicladora de papel, a partir de papel usado. El papel que usamos en las empresas se introduce en esta máquina y acaba siendo un nuevo papel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!